Buenas noches a todos, bienvenidas a la conferencia de la conferencia de Fernando aquí, y el doctor de mi correo en la red, Vladimir por favor. Gracias, profesor. De este lado, buenas noches, Vladimir García de TUDN, estamos en vivo para Línea de Cuatro. Preguntarle si este resultado sacado aquí en el volcán le hace respirar profundo, debido a que está buscando seguir avanzando en esta fase, y pues que también se dice en el entorno, ¿no? Se percibe en el entorno que su puesto está en la cuerda floja en dado caso de no acceder a la siguiente fase. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Vanamos un partido importante en una cancha difícil, donde la serie está sumamente abierta, no nos logra nada, al contrario, que va a ser un partido totalmente difícil en casa, es un clásico, va a ser de la misma manera. El resto, desde que llegué ya estoy saliendo, imagínate. Entonces, me enfoco en el partido de vuelta el domingo, que va a ser un otro partido también. De nada. Vamos con Aron y después Jaime Marta, por favor. Yo también voy por acá, Aron Hernández de Canancias de Deportes. Se imaginaba este escenario, se imaginaba traérselos esta victoria de este primer capítulo de los cuartos de final, y si después tenés una segunda, ¿ya hay algún diagnóstico sobre el Sergio Canales? Buenas noches. Tal cual lo vieron ustedes, tal cual iba a ser el partido de hoy. El partido de vuelta también va a ser de la misma manera, con esa intensidad. Si yo esperaba este resultado, sí, mi equipo ha hecho los méritos suficientes como para poder llevarse un resultado. Ellos, los chicos sabían y entendían lo que significa jugar un clásico, lo jugaron de tal manera, se los dije recién. Nada está cerrado. Si no salimos con la misma actitud el día del domingo, no vamos a pasar la serie. Y con respecto a Sergio, Calambres. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Mar para Cancha del Norte. Profe, hace un año, al inicio de su gestión, decía que Rayados iba a tener que aprender a sufrir, sus jugadores, su defensa, sobre todo por el tema tan ofensivo. Hoy, ¿puede decir que ya Rayados sabe sufrir, que la afición sabe sufrir? Y una más, relacionada al mismo tema, ¿tendrá que sufrir Rayados para el domingo? ¿O siente que puede ser un partido más controlable con el resultado de hoy? Sí, buenas noches, Jaime. Con respecto a sufrir, obviamente, de la forma que a mí me gusta jugar, a veces he quedado muy expuesto. Esa era la explicación que yo siempre di cuando íbamos a sufrir. El día domingo va a ser de la misma manera. Es un clásico donde una pequeña ventaja deportiva nos favorece, pero nada está cerrado. Al contrario, veo una serie muy abierta donde hay muchísimos jugadores de jerarquía que pueden cambiar el ritmo de juego en cualquier momento. De nada. Bueno, vamos con Sergio y después de otro lado. Venga Sergio. ¿Cómo estás, Sergio Treviño? Para el jugador, estamos en medio para la última palabra. Jorge, históricamente se le ha complicado a Rayados jugar con las tigres en su estadio. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle al vestidor, teniendo la ventaja, por supuesto, jugando en casa, pero evitar eso que ha sucedido en un pasado momento? Sí, sí. Buenas noches. Le dije lo mismo apenas terminó partidos. Si nosotros salimos con la misma intensidad que tú de querer demostrar y ganar la serie contra nuestro máximo rival, tiene que ser de la misma manera. Esto es así. Si nosotros pensamos que la serie ya está finalizada y pasamos a semi, vamos a cometer un error muy grave. Hoy creo que el equipo fue muy inteligente, muy agresivo. Si bien pudimos llevarnos un marcador más amplio, creo que es una ventaja que el día del domingo con nuestra casa y con nuestra gente la tiene que hacer besar. De nada. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches por acá, Oscar Gallardo de ESPN. Profesor, platícanos un poco qué se mencionó en el vestidor de Rayados después de la eliminación ante Columbus en CONCACAF, porque el mensaje está claro, ¿no? Defender la divisa. Hoy me parece que Monterrey, ante tigres en el volcán, fue diferente, fue aguerrido, peleó cualquier balón, escondió los balones. Inclusive, profesor, platícanos un poco cómo levantó al grupo después del fracaso internacional para vencer a tigres en el volcán. Y un mensaje para los demás en línea, por supuesto. Sí, buenas noches, Oscar. Al quedar eliminados de una semifinal de una junta internacional, obviamente te doy y lo hemos hablado durante la semana cuando tuvieron la charla conmigo. Decirles que se venía algo muy importante, muy lindo, enfrentar al máximo remal de la ciudad y era una linda oportunidad para que ellos puedan aprovechar y hacer una buena serie. Hoy vimos un primer paso donde sacamos una ventaja deportiva, pero nada está cerrado. Esperemos el día domingo poder tratar de cerrarlo. Gracias, Emel. Buenas noches, profe. Samuel, dos horas de TV Azteca. ¿Cuál es la sensación con la que usted se va? Ahí en el segundo tiempo hubo algunas ocasiones que pudo haber marcado Don Diego Aguirre, el equipo. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Se pudo llevar una ventaja más amplia? Y también cae el gol de Tigres en los últimos minutos del segundo tiempo de Nueva Fuente. ¿Es algo que le preocupa de cara a partir de la vuelta? Sí, buenas noches, Samuel. Otro tema que yo hice hincapié recién en el vestuario, que el resultado fue a consecuencia de la agresividad que tuvieron los jugadores. Hoy sí realmente en cada pelota dividida nosotros creo que ganamos en ese sentido. Es lo que a nosotros nos faltaba en los últimos clásicos. Entonces, a consecuencia de eso, el resultado fue positivo. Esperemos a ver qué sucede. No soy mucho de hablar de los goles que hemos cometido, pero sí creo que tuvimos muchas más situaciones para llevar un marcador más amplio. Hola, profesor. Buenas noches, Alberto Balón. ¿Para considero? Gracias. Está muy lejos. ¿Te pusieron ahí? Sí, acá tocó. Dos preguntas. La primera, si bien reciben en los últimos minutos del primer tiempo, logran pegar, empezando en la segunda parte. Esa tendencia la revierte en cómo se siente estar del otro lado en ese sentido. Y la segunda, hoy vemos obviamente un cambio en su forma de juego. Seres canales por derecha, el bloque más junto. ¿Qué plan de partido planteó en este encuentro? ¿Qué buscó y qué encontró? Sí, buenas noches, Gil. Lo que analizamos y planteamos en el partido de hoy creo que funcionó. Nosotros, al tener siempre los laterales altos, acumulábamos mucha gente del rival en una zona donde nosotros no fuimos claros en el clásico anterior. Entonces, tratábamos de que haya espacio y lo subo. Entonces, al tener unos jugadores inteligentes, lo entendieron y pudimos llevar a cabo. El partido de hoy. La señorita Isabel y Isabel, por favor. Hola, profe Ashley González de TV Azteca. Preguntarte qué mejorar para el partido de vuelta, qué análisis tienes, qué la pandilla pueda ser diferente para la vuelta. Y si te quita la paz el hecho de que, a pesar de que ganaron, la posesión del esférico pasó la mayor parte del tiempo con Tigre. Sí, buenas noches. Siempre hay que corregir, siempre hay que mejorar, siempre hay trabajo para nosotros los entrenadores en seguir mejorando. Sí, Tigre tuvo mayor posición del balón. Es algo que a lo mejor quizás lo teníamos pensado para poder encontrar ese espacio, funcionó. Y bueno, esperaremos, analicemos el día de hoy el partido para ver qué podemos hacer el domingo. Gracias. ¿Qué tal, pero buenas noches? ¿Consideras que Monterrey retomó por lapsos del partido el buen fútbol que lo había caracterizado en las primeras jornadas? Javi, buenas noches. Sí y no. A mi modo de verlo, saben que el análisis rápido no lo puedo hacer porque tengo muchas cosas en mi cabeza, pero por momentos sí tuvimos, por momentos no. Pero lo jugamos de tal manera. Un clásico de la forma que lo jugamos me queda muy insatisfecho. Gracias a los que nos ayudan a todos. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos domingo. Gracias.